La Liga Provincial de Deportes Zabaya-Liprodes vuelve a entrar en escena con la organización del Campeonato de Fútbol 2023 para niños, jóvenes y adultos en sus diferentes categorías. Las canchas de Zabaya ya están listas para recibir a todos los equipos que hacen historia cada año. Este 4 de enero será la inauguración con un programa especial y la transmisión en vivo por Facebook con el sello de Minuto Cero con el auspicio del Club Itos Bolívar de la comunidad de Pisiga Bolívar. Asimismo se invita a los descendientes de Zabaya de todo el país y del exterior. Nuestros colores volverán a brillar a los pies del Tata Zabaya. Minuto Cero en Acción